La manifestación simplemente es para apoyar a Fernando porque cambiar las circunstancias no lo vamos, no podemos cambiar. Entonces simplemente es que él se siente apoyado y que bueno, que Tafalla que siempre nos ha apoyado tanto, dar un poco las gracias también por AMA, por todo el movimiento juvenil que le ha apoyado, todo el trabajo terrible que han hecho y nada más. Es que Tafalla es diferente en muchos sentidos, hay gente muy tradicional y gente muy avanzada, entonces el aire de Tafalla se nota en eso, que son de Tafalla para todo. Y a Fernando la verdad es que lo quieren muchísimo, yo pienso incluso lo respetan, es un poco un nexo entre dos generaciones y yo creo que por eso han querido darle palo, no porque él sea tan importante, sino porque lo importante es no mover Tafalla, eso es lo importante.